Interdimensional El espacio-tiempo fue la barrera que nos comprometimos a romper. Milenios habían pasado desde que el primer humano había pisado la luna, y cientos de científicos antes de nosotros e incluso más listos trataron de resolver el enigma, llegando todos a la misma respuesta, indeterminado. ¿Pero qué teníamos nosotros que ellos no? ¿Por qué logramos esa hazaña tan preciada y en tan poco tiempo? La mayoría de nosotros éramos jóvenes de 100 años al menos, y el mismo Matthew, luego de un siglo de estudios, había alcanzado llegar a solamente teoremas de cómo entrelazar hilos entre una distancia y la otra. Nada práctico que se pudiera comprobar hasta el momento. Hasta que llegó el punto cumbre de toda la inteligencia humana. Logramos enlazar nuestra compleja mente con la inteligencia artificial, y dimos como fruto una hipercomputadora, capaz de procesar los datos mil trillones de veces más rápido que cualquier neurona. Fue en ese instante cuando la misma pudo diseñar cálculos matemáticos tan complejos como el de ningún físico. Nos pusimos manos a la obra, para darle vida a los algoritmos de los viajes, y soñamos en todas las posibilidades que tendríamos en cambiar para siempre el rumbo de nuestra especie. Nos reubicamos en el último planeta enano de nuestro sistema solar, y partimos a romper la barrera de una vez por todas. El financiamiento no era problema claro, íbamos a reducir los costos a prácticamente cero. Luego de preparar el equipo y materiales necesarios, utilizando los más finos elementos de todos los mundos explorados, procedieron los robots a construir ese gigantesco complejo. Al cual le bautizamos con el simple nombre de Gusano, en referencia a la creencia antigua de los primeros físicos en tratar el tema. Pasaron 28 largos años para culminar dos complejos transmisores receptores. Enseguida comenzaron las pruebas con objetos dando resultados exitosos, hasta que nos enfrentamos al verdadero problema, voluntarios humanos. Es justo aquí donde muchos cuestionaron nuestra cordura al decir que, si ya los robots habían hecho los viajes y podíamos mover objetos en largas distancias, la situación molecular podría afectar el cerebro humano. En fin, no ahondaré en ese tipo de discusiones estúpidas que tuvimos que afrontar con el Consejo de la Vida y cualquiera de sus burocráticas ramas. Y ya sea por valentía o estupidez, terminé siendo la persona que pondría a prueba los viajes espacio-tiempo tripulados. Siendo yo el menos importante entre los científicos, decidí que sería fascinante adentrarme en el viaje y subir mi autoestima. Nos preparamos mucho para el viaje, evaluamos todas las posibilidades, los datos jamás mentían, no lo habían hecho por milenios. Así que se elevó mi confianza, la atención y sobre todo la emoción entre los seres humanos de la galaxia. Nuestra transmisión fue sin duda la más vista entre los trillones de espectadores. Tuvimos que utilizar trajes especiales y preparar nuestros cuerpos al máximo, con una variedad de químicos asquerosos. Me sentí estremecido al escuchar que se encendía la máquina. No porque fuera ruidosa, por el contrario, no hacía el mínimo sonido. Y yo estaba encapsulado en un cuarto al vacío, para evitar que cualquier molécula de gotículas o polvo se mezclara con mi traje o alguna de mis arterias. Mi traje, rojo oscuro con líneas plateadas, estaba acoplado perfectamente a mi cuerpo, evitando cualquier fuga de aire. Por fuera y por dentro sustancias gelatinosas invadían todo mi rostro y rodeaba mi cuerpo. Estaba en un estado casi de criogenia. La única diferencia es que me encontraba consciente, para evitar daños cerebrales. Lentamente me introduje en el portal que me llevaría al otro lado, cumpliendo así con mi destino y perpetuando el deseo interplanetario de viajar entre el espacio-tiempo. Me movía despacio y solo pensaba en que no habría barrera entre una distancia y la otra. Todo estaría al alcance de manera inmediata. No existirían los medios de transporte y el espacio cambiaría para siempre su significado. Hay un dicho milenario que dice que somos frutos de nuestras decisiones. Y en mi caso nada puede ser más cierto que eso. Según los cálculos y simulaciones efectuadas por la hipercomputadora, la probabilidad de error era una entre un cuatrillón. Esos son 24 ceros. ¡24 malditos ceros! Vi el número y me sentí tan confiado. Soy un dataísta. Creo fielmente en que los indicadores muestran la mejor tendencia posible hacia el problema planteado. ¡Ay! Aquí el dilema. El problema planteado. Era algo totalmente nuevo. Algo que nunca se había realizado realmente. Los registros históricos determinaban traslados entre cosas inanimadas. Incluso un robot, pues más listo que fuera, era un simple objeto inorgánico. Las plantas y los animales que se habían enviado de un lugar a otro no mostraban alteración entre su composición genética o comportamiento psicológico siendo examinados por años. Entonces, ¿qué pasaría con un simple humano? Otro simple ser viviente enfrentaba el mismo paso por el mismo camino. ¿Había algo realmente nuevo que los cálculos no pudieran predecir? Parecía un ejercicio de rutina. Un último cuadro que marcar en una larga lista de tareas pendientes. Quería que este mensaje fuera corto. No porque tenga poco tiempo para transmitirlo, ni todo lo contrario. Estoy atrapado en ninguna dimensión, sin espacio ni tiempo. Donde flotaré eternamente en el limbo, siendo joven al no envejecer y cuántico al existir y no existir al mismo tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!